Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nashville contra Toluca, horario, alineaciones probables y dónde ver la Leeds Cup. El Toluca FC abre su participación en la Leeds Cup 2023 este miércoles 26 de julio en punto de las 18.30 horas cuando se enfrenten al Nashville ESC. En partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo G, el partido está programado para ser televisado por el MLS Season Pass de Apple TV a las 18.30 horas. El equipo norteamericano ganó su primer partido en ese torneo, superando 2-1 al Colorado Rapids, por lo que le bastaría sumar un punto más para amarrar su clasificación a los 16.00 de final. Por su parte, los Escarlatas vienen de un irregular comienzo en la apertura 2023 de la Liga MX, sumando 4 puntos en 3 partidos. Ahora ven alineaciones probables del Cincinnati contra Toluca FC en la Leeds Cup. Nashville, SC, Calentano, Mosquera, Miazga, Haglund, Barreal, Moreno, Nguobodo, Arias, Acosta, Santos y Vázquez. Por parte de Toluca, Thiago Volpi, Valver Huerta, Jesús Vanegas, Andrés Mosquera, Mauricio Isaias, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Brian García, Robert Morales, Juan Domínguez y Canelo Angulo. Presumiendo la tenencia de su propio avión, Toluca partió este martes desde la capital mexiquense a suelo norteamericano, en donde el próximo jueves debutará en la Leeds Cup, cuando se mida al Nashville FC. Para esta aventura, Ignacio Ambriz, técnico de los rojos, ya podrá considerar al brasileño Pedro Raúl Garay, quien recientemente fue presentado como refuerzo de los Escarlatas y viajó en el equipo. Sin embargo, Tomás Belmonte tuvo que retrasar su partida a Estados Unidos para tramitar la visa de ingreso al país vecino del norte. De acuerdo con el portal Transfer Market, el Diablo habría invertido esta cifra en las 8 altas registradas para el torneo Apertura 2023, en donde los elementos de mayor inversión fueron Mauricio Isaias, que llegó desde Pachuca, con costo de 5.3 millones de dólares, seguido del delantero brasileño Pedro Raúl Garay, por quien Toluca tuvo que pagar 4.8 millones de dólares al Vasco de Gama. El argentino Tomás Belmonte llegó a los Diablos procedente de Lanos, tras invertir 4.5 millones de dólares, mientras que el paraguayo Robert Morales, ex elemento de Cerro Porteño, costó a Toluca alrededor de 3.5 millones de dólares. Desde el mercado mexicano, además de Isaias, Toluca se hizo de los servicios de Jesús Canelo Angulo, quien costó 2.5 millones de dólares. Jesús Fernando Piñuelas y Juan Pablo Domínguez, procedentes del San Luis y Necaxa respectivamente, costaron 1 millón de dólares cada uno. Adrián Mora, por su parte, regresó a los Diablos sin costo alguno. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.